Ay, amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla, ando llena de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme tus brazos. ¿Cómo dicen? A la luz de los cocuyos. ¿Cuántas noches de tu vida habrás pasado conmigo, contando las estrellitas y solo Dios te testigo? Siempre con la cara al cielo, cobijados por la luna, contando las estrellitas, decirlas una por una. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Y quiero mirar bonito, sin tenas y sin orgullos, y quiero echarme tus brazos. A la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Todo bien? Sí.